¿Será Marco Cortés uno de los políticos más sinvergüenzas que hay en México? Yo creo que sí, ¿no? Es una de estas personas que nada más escucharlo, verlo, puta, te provoca náuseas. Es cínico, corrupto hasta la médula, tramposo, mentiroso. Y yo creo que cree que todavía hay gente, incluso dentro de su propia organización delictiva, que lo quiere, que lo estima, no manchen. Ayer se lo acabaron. Lo culpan de muchas cosas y tienen razón. Lo culpan de haber dinamitado a su propio cártel con sus necedades. Y sobre todo esa necedad de la alianza con la organización criminal del PRI. Y ayer sale en su papel, yo no sé qué se siente como héroe. O miren, escuchen a su pueblo, miren. Miren cómo nosotros le podemos ayudar a Morena si quieren una reforma, pero hagámosla bien. También, menudo hipócrita, fueron sus mismos integrantes, los integrantes de su mismo cártel. Uno de ellos específicamente, el que le terminó de entregar en bandeja de plata la reforma judicial al anhelido de la presidencia. Y todavía sale con su cinismo a decir esto. Debería pedir perdón y retirarse. Así son sus políticos sátrapas. Por eso, por eso no hay que ni siquiera pelarlos. No hay que... A ver, gente, y ustedes todavía van y votan por esto. Dios mío. Escuchen. Queridas amigas y amigos de México, esto que está pasando aquí en el Senado de la República es un síntoma claro de que la sociedad no se siente escuchada, no se siente tomada en cuenta. Hacemos un llamado responsable a la mayoría del régimen morenista, a que escuche, a que no polarice más y enfrente más, no urge así como la quieren. Hagámosla integral, hagámosla bien y hasta pueden contar con nosotros. Pero escuchando a los trabajadores del Poder Judicial, escuchando a todo mundo, una reforma de este calado nos ocupa a todos. Reflexionen y corrigan. Escuchen a su pueblo, escuchen a su pueblo, escuchen a su pueblo, escuchen a su pueblo. Ya no va a acabar, no va a acabar el poder. Gracias por ver el vídeo. Gracias.